estamos en línea estamos en línea hola hola cómo están otra vez por el café de antes hoy ya no comimos todo bueno eres más café no gracias tú quieres si tú estás si tu charla está solamente un ratito para anunciar a mucha gente que me pide consejos yo de mil amores los doy me pueden escribir a mí en facebook de reportera de perú viviendo en alemania y darme tu caso yo soy tu amiga cristina y eso lo hacemos nosotros todos los domingos se llama reencauchadora de corazón cuántos corazones heridos hay y bueno gracias a todo lo que me cuentan a mi experiencia lo que he vivido y sobre todo lo hacemos en una especie de foro con personas más mujeres que hombres pero también hay hombres que pueden dar consejos de acuerdo a sus vivencias de acuerdo a su nacionalidad hay muchísima gente que vive en europa muchos que están en sudamérica o han vivido en europa entonces son diferentes mentalidades diferentes culturas diferentes formas de pensar y entre todos te vamos a ayudar a ti en tu problema del corazón así que reencauchadora de corazones está todos los domingos con la repos hora de perú 12 hora de alemania 18 horas así que espero que me des tu tema así al detalle con todos los detalles que fue lo que pasó no voy a dar jamás el nombre ni el país si tú lo quieres ok pero si tú no lo permites no hay ningún problema acá no se trata de dar nombres solamente de vivir de la experiencia de otros hay cosas increíbles que pasan en esta vida para que todos podamos aprender así que agradezco la visita espero eso sí por favor estén suscritos que estén suscritos y yo reviso las suscripciones por favor porque de verdad es todo un trabajo yo no cobro nada hay mucha gente yo he visto páginas cualquier consulta y los llevan a su página y las hacen una consulta todo es costenlos gratis gratis pero suscríbete comparte manito para arriba y nos vemos todos los domingos en ayúdame cristina reencauchadora de corazones ahora bueno ahora sí puedes